Un minuto en el microondas y ya está listo un bocado saludable y muy nutritivo. Veggie Bo es el producto que con la unanimidad del jurado ha ganado el primer premio del concurso Ecotrofelia España. Veggie Bo porque como es así verde, vegetal, para vegetarianos también, pues el veggie en inglés un poco para hacer el guiño ya. Y el Bo porque está muy Bo. Es una mezcla en polvo elaborada con harina y microalgas creada por el equipo multidisciplinar formado por cuatro alumnas del grado en Ciencia y Tecnología de Alimentos de la UPV y una del Instituto Técnico de Abastos Escuela de Empresa de Valencia. En casa solo hay que añadir agua y el resultado es un bizcocho muy innovador. Animadas por sus profesores han decidido participar en el concurso Ecotrofelia. La idea surgió de una necesidad. El Instituto Tecnológico de Canarias buscaba nuevos productos elaborados con microalgas y las estudiantes pusieron las manos en la masa para ingeniar una composición creativa. Han hecho técnicas de lluvia de ideas, han hecho técnicas de selección de producto. Después han hecho la formulación utilizando sus herramientas, los conocimientos que tenían adquiridos en el grado. Luego han hecho el diseño. Han buscado diseñadoras para que les diseñen. Se han hecho bellas su página web. Al final ha sido, yo creo, para ellas un proceso de aprendizaje mucho más allá de lo que se habían planteado cuando empezaron su carrera. Huibke Barque, Bárbara Gasco, Irene Fernán, Teresa Pico y Andrea Fernández han trabajado con el apoyo y coordinación de los profesores investigadores de la Universitat Politécnica de Valencia, Purificación García, Javier Martínez y María Jesús Pagán. Gracias a las microalgas, Beguibó ayuda a la prevención del colesterol y la arterioesclerosis. Las microalgas tienen un aporte muy grande de ácidos grasos poliinsaturados, omega 3, 6 y 9, que tienen. Por ejemplo, han habido muchos estudios que las han utilizado para problemas de malnutrición. Para la puesta a punto del producto han contado con la colaboración de la empresa Food Design, spin-off de la UPV, y Jesús Machi, del horno San Bartolomé. Beguibó también se puede utilizar para elaborar bechamel, croquetas y rebozados. Ahora, todo el equipo se centra en la presentación de la fase internacional de Cotrofelia, que se celebrará en otoño en Milán. ¡Gracias!